Pues este carnaval para mí ha sido una experiencia maravillosa, única y repetible sobre todo ver cómo se ha creado poco a poco el traje con todo el grupo de estas personas que para mí es un orgullo y un honor totalmente haber trabajado con ellos es algo increíble que dos asociaciones, dos uniones de estos colectivos que GAMA y Asociación de Personas Sordas haya impulsado este proyecto de Gran Canal Accesible ha sido único, es algo precioso para esta sociedad y la verdad que es eso que para mí ha sido totalmente un honor, una satisfacción y bueno es algo que recordé toda mi vida y bueno estar ahí en el escenario ha sido algo con muchísimos nervios, muchísima emoción y haber quedado cuarta dama ha sido totalmente un cúmulo de sensaciones positivas porque ha sido gracias al voto del público porque he ganado ese puesto y me siento eso, muy afortunada, o sea, doy muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado que me han votado porque sin ellas no estaría aquí y no hubiera disfrutado de sacar el gata y no hubiera sucedido todo este proyecto y yo que sé, muchísimas gracias, un besito a todos y los llevaré todos en el corazón. GAMA hoy está muy feliz, ha pasado unos días durante la celebración del carnaval en el previo de la Gala de la Reina muy feliz y hoy pues culmina con un proceso que sigue exactamente la misma línea desde que nos ofrecieron la oportunidad de meternos en todo este proyecto tan bonito sin lugar a dudas, dijimos que sí, dijimos que sí porque queremos el carnaval porque sabemos lo que significa la pluralidad de nuestra sociedad en el carnaval y porque teníamos una joya en eso que era Lola, ¿no? Y era nuestra mejor forma de aportar y de compartir con el resto de ciudadanía. El proceso ha sido maravilloso, hemos crecido todos, creo, hemos compartido mucha ilusión una ilusión que hace piña y que saca para adelante solo con ver a Lola, con ver su cara en cada momento, creo que ha sido un motor de caminar para adelante conocer a la Asociación de Personas Sordas más de cerca, al maravilloso equipo de voluntariado a Isaac, el diseñador, ha sido todo un proceso encantador que se culminó con un maravilloso viernes, una maravillosa gala, con emociones compartidas y con muchas ganas de seguir, de sabemos que hemos hecho además muy buen camino hasta ahora y de seguir a partir de ahora, seguiendo caminando, ¿no? Es la labor de un conjunto de personas, fundamentalmente el colectivo de personas sordas de Gran Canaria y el colectivo Gamá, que han trabajado con gran ilusión para tener una representación que a su vez significa una integración, una integración desde el punto de vista de una discapacidad física, personas sordas y también de un colectivo como es el Grupo Gamá pues que se consideran también de alguna manera poco marginados por la sociedad y que sin duda estas cosas sirven para su integración plena en una sociedad de igualdad como debe ser la nuestra.